Futbolistas que ilusionaron y se apagaron, Junior Ponce El chalaco arrancó en Alianza donde mostró su clase y se quitó a Alemania para jugar en el Hoffenheim, aunque nunca pudo debutar Pasó por Brasil, volvió a los íntimos donde se vio chispazos de aquel chico que se probó en el Barcelona Pero nunca pudo consolidarse y voló a Portugal donde con el Vitoria Setúbal tuvo unas cuantas oportunidades En San Martín se vio al mejor Ponce, encarador, creador de juego y referente, en un cuadro que peleó siempre por mantenerse en primera Con UTC mostró un poco de chocolate frente al Rampla Juniors, pero con el tiempo esa explosividad y creatividad que tenía se diluyó Cantolao, el delfín, lo acogió por dos años, siendo más una alternativa en el banco que titular con un claro sobrepeso hizo lo que pudo para mantenerse Pasó por Santa Rosa, hoy llamado Los Chancas, Santos de Nazca, junto al buen Raymond Manco Y el año pasado fue el capitán de un Carlos Stein que no resaltó en la segunda división